de la familia, hablar con los niños para que sepan. Este es el momento en que precisamente aquí tembló. En Bló, aquí en Guaynabo, ese es el área de la cabina donde típicamente nosotros ponemos las voces a nuestros reportajes, a nuestros titulares. Justo el momento, ahí el reloj marca las 4.24 con 50 segundos aproximadamente cuando inició el momento. Y eso nos puede dar precisamente una idea de cuánto tiempo duró y se sintió acá, obviamente, en Guaynabo, que es bastante alejado, por supuesto, de la zona sur del país. Yo personalmente estaba en el área de maquillaje y como comenté más temprano, aquí primero se fue la luz y luego entonces comenzó el temblor y como nos explicó más temprano Ángel Figueroa Jaramillo, es normal porque se fue la luz.